Gracias Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntan por mi También me dijeron que la han visto llorando cuando le hablan de mi Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir No tendría que estar recordando tanto amor y solo te queda el hablar entre mi Oye mami, un sentimiento, que no se te quede aclar No tendría que estar, las venidas cosas que te hablan de mi Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir No tendría tanto, tanto, tanto amor y solo te queda el hablar entre mi Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir No tendría tanto, tanto, tanto amor y solo te queda el hablar entre mi No tendría tanto, 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 tanto amor y solo te queda el hablar entre mi No tendría tanto, tanto, tanto amor y solo te queda el hablar entre mi No tendría tanto, tanto amor y solo te queda el hablar entre mi